Que Dios le bendiga a todos, había una gripecita pero tiene que irse ahora, ahora se tiene que ir esa gripe en el nombre de Cristo Jesús Gracias quiero darle primeramente a mis pastores, a mis líderes por esta oportunidad que me conceden en esta hora en la casa del Señor La casa que el Señor ha escogido para mí, para todos ustedes que son mi familia y yo soy la familia de ustedes también Que el Señor les bendiga a todos Yo siempre digo que cada vez que me dan una parte pues que oren mucho, entonces yo me imagino que ya oraron, entonces esta es la partecita mía Vamos a leer un poquito la palabra, se pueden quedar donde están, se pueden quedar tranquilos, yo la voy a leer para ustedes En el nombre de Cristo Jesús, esta palabra de la Biblia vino ahorita, no estaba en agenda, llegó sola Y se agregó, pero la que estaba también viene en el nombre de Cristo Jesús Y para la honra y gloria de nuestro Padre que está en los cielos Vamos a leer la palabra en Eclesiastes En el versículo 11 capítulo 9 La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Alégrate joven en tu juventud Y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Todos sabemos que somos jóvenes y que el Dios que le servimos es un Dios soberano El cual nos da libertad para hacer lo que nosotros queramos Nadie que está aquí está por obligación Estamos aquí porque entendemos Que el otro camino no tiene nada que ofrecer ni en esta vida ni en la que viene Porque la que viene solamente es para aquellos que se sometan a la palabra de Dios en esta vida de ahora Y en la juventud tenemos muchas puertas que parecen que se abren Y se ven grandotototota Para entrar ahí voy a leer la otra parte que el Señor puso en mi corazón para la honra y gloria de Dios La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entrar por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Este camino Es el estrecho Si yo hago un cálculo de 1% de las personas que viven aquí en la ciudad de Dorchester Quizás solamente un 10% o un 5% le sirven al Señor Pero es que la palabra tiene que cumplirse Porque este es el camino Porque este es el camino angosto Este es el camino estrecho El que pocos quieren caminar El que parece difícil Pero que no es imposible Cada vez que yo siento algo yo lo expreso Hace un tiempo Atrás como un mes creo Le comentaba a mi hermano Josué Que sentía una presencia tremenda Del Espíritu Santo En la casa de Dios En la puerta del cielo Yo quiero decirle que también Donde llegan desencantos También puedo sentirlo Yo quiero soltarle a los jóvenes Y a las personas que están aquí en esta iglesia hoy De que por algo este camino Es angosto y estrecho Hay momentos de desencanto Hay momentos que pensamos Que estamos perdiendo el tiempo Pero cuando estamos en gozo No pensamos eso Tenemos que recordarnos Que este camino es para valientes Y más si eres joven Puede que sea un poco más difícil Porque estás viendo a tu alrededor El libertinaje Y las cosas que el mundo te ofrece Pero esas son las puertas anchas Que solamente llevan a la perdición La mayoría de los que estamos aquí Hemos probado lo que hay afuera Cuando lleguen esos momentos Tenemos que saber que esta Es la puerta estrecha Pero es la que lleva la vida Esta es el camino de Cristo Para mí es un privilegio El ser cristiano Servirle a Cristo Jesús Y andar en camino recto Bajo las ordenanzas de nuestro Padre Que la dejó aquí para nosotros Para niños, jóvenes, ancianos Para todos Esta fue la palabra que traje Hoy para ustedes Esto fue lo que el Señor Puso en mi corazón Como le dije antes Siempre he escuchado Los consejos de mi madre Que me decía Mi hijo Dios te puso muchas cosas Pero nunca cante No te atrevas a cantar Pero lo bueno que estamos aquí Es que todas son mis familias Que están aquí Y para tu familia Tú puedes ser feo Como tú te ves Y para tu familia Tú eres tu familia Porque es un amor familiar Lo que hay Y no carnal Cuando ustedes son mis familias Yo sé que yo puedo cantar Lo que sea Y no me van a ver De ninguna forma Sino que se va a gozar Cómo se va a decir Vamos a dar un coro Para el Señor Para la honra y gloria De mi Dios Ese Dios que me salvó Que me dio vida Que me dio felicidad Que me dio alegría Que me dio una familia En esta casa En cual me apoyan Y oran por mí En los momentos Que estoy decaído Alabados el santo nombre De Dios Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Y para mí Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la tristeza Se va la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Y para mí Y hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Y hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Y hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Y las cosas que yo decía Y las cosas que pensaba Y las cosas que quería Porque hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Y hubo un cambio Y hubo un cambio Y un cambio Cuando a Cristo Conocí Y Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Para mí Gloria a Dios Para despedirme Quiero soltarle algo A todos los jóvenes Y miembros de la iglesia No sé cuánto de ustedes Se sienten Que están preparados Para tomar una parte Aquí al frente Pero quiero que sepas Que Quizá ninguno Estamos preparados Pero cuando nos dan La oportunidad Vamos a cogerla Vamos a cogerla Porque este es el proceso De nosotros los jóvenes De madurar Para llegar Quizá donde están Uno de estos miembros Que tienen aquí Mucho tiempo Por eso le solto Siempre el respeto A nuestros pastores Y a nuestros líderes Porque lo que nosotros Estamos haciendo ahora Ya ellos lo hicieron Hace mucho Por más que estemos Metidos con el Señor Siempre hay que mantener Un respeto a los líderes Y a los ancianos De la iglesia Porque son cosas Que ellas pasaron Ya ellos Y nosotros Lo estamos pasando ahora Y este es el procedimiento De nosotros crecer en el Señor Pero si lo damos una parte Y decimos que no estamos preparados Pues nunca lo vamos a estar Tenemos que confiar en el Señor De que no somos nosotros Y siempre cometeremos errores En una palabra En un cántico En todo momento Puede que lo hagamos Pero si seguimos Haciéndonos para el Señor En un momento El Señor puede darnos La excelencia Para hacer las cosas Correctas Para Él Por lo tanto Le solto Que aunque usted No se sienta preparado O esté enfermo O le duela algo Vamos a coger la parte Para el Señor Que el Espíritu Santo Tomará dominio Y control de nosotros En el cierto momento Que tengamos que estar Aquí al frente Y no pensarle Que cómo lo haremos Porque aquí somos Una familia Si tú vienes a hacer Algo para ti Pues tienes problemas Algo para el Señor Para la edificación De este templo De la casa de Dios De los hermanos Para que le sigamos A Dios todo Como familia Que el Señor Les bendiga Y les guarde Un abrazo de corazón Para todos mis hermanos Que son ustedes Mi familia Y que el Señor Este siempre con nosotros Y siempre mantengamos La oración Por esta casa Por los miembros Por los hermanos Por los matrimonios Por la familia Para que el Señor Siempre mantenga Su mano sobre nosotros Cuidándonos Y protegiéndonos Para que sigamos adelante Hasta que alcancemos Aquel trono Que está allá dejo Que no es el de él Sino el que está Debajo de él Que es en la gloria Celestial Alabado sea El nombre del Señor Gracias por la parte Y la persona que continúa Y la persona que continúa